Seguimos acá en la Dark Winter, acá en el Hotel Sunsex. Más importante de fighting del año. Córdoba capital. Córdoba capital, muy bien. Jugar Andrés Cámara contra, no sé quién es otro muchacho que parece cano. El pibe. ¿El pibe? Sí. El pibe. Ahí estaban probando los controles. Un convenio técnico, así que ahora van a largar el pibe contra Andrés Cámara. Exactamente, Andrés Cámara va con el PAD 1. Con el PAD 1 y el pibe con el PAD 1. Recordemos que ya se está jugando loser. Si tuviera el ojo así, sería como cano el pibe, ¿no? Sí, puede ser. Recordemos, Bruno, que ya se está jugando loser y está jugando Cassini por loser, ¿eh? Recuerda que Cassini puede volver con todo, con el Envión, ¿eh? Ahí está el Nightball de Andrés Cámara contra el pibe. El pibe, Jax. Vamos a ver. Esperemos que sea más dinámico que la última vez. Ahí está. El pibe. Con Jax. Y Andrés Cámara con Nightball. ¿Cómo lo vea la pelea usted? Alesia, acá la comentarista, ¿cómo vea la pelea? Pelea de los dos primos ahí, Liu Kang contra Kung Lao. ¿Qué palabra está? Liu Kang contra Andrés y el pibe tiene Kung Lao. Por el nivel de los personajes, muy bien. Ahí está. Vamos a ver. Hasta ahora parejo. Se vuelve a dar una parida, ¿no? Entre los competidores de Andrés. Sí. Y pelea. Muy bien, muy bien. Perfecto. Liu Kang con un poco de vida. Le queda un poco de vida, no más no puede. Ahí está, muy bien. Se empieza a animar a Andrés a tirar combinaciones. No, lo deja respirar, Héctor. Es el Liu Kang. Es bárbaro ese Liu Kang de Cámara. Vamos, Cámara. Muy bien, Andrés Cámara. Muy bien. Vamos a ver qué pasa en este segundo round. Ahí está. Epa. Es peligroso ese Liu Kang de Andrés Cámara, che. Sí, sí. Lo tiene bien controlado. Había otro personaje que está tranquilo. No, por completo de Kung Lao, ¿eh? Ven a ver que estaba protegido ese Liu Kang. No, no. Bueno. Ahí está. Muy bien. Está un poco más concentrado el pibe, ¿eh? Está un poco más concentrado. Sí, está. El pibe está... Lo está analizando. Lo está analizando a la bocha. Está mostrando lo que sabe. Está más confiado, Andrés. Si lo notas, con más confianza. Vamos a ver cómo se desenvuelve con Jack el pibe acá. Yo sigo notando que Andrés es como que se acerca a los personajes y quiere conectar y no conecta nada. ¿Viste? Estudia, estudia a su rival. Lo espera. Es paciente. Es paciente. No es un jugador que dispara para cualquier lado, pega patada para todos lados. Es más metódico para jugar él. Bueno, recordemos, Bruno, que estamos en el Dark Winter, en el Hotel Sussex, en pleno Córdoba capital. Hoy es sábado 17 de junio. Mañana también estamos acá, ¿no? 18, porque es el torneo de Trilogy. Motor Torma Trilogy. Exactamente. Atrás hay mucho ruido porque hay muchas máquinas y muchos torneos también. Claro, esa sería la... Ganó Andrés el primero. El primero es para Andrés Cámara. Andrés se lleva el primero en la primera partida. Vamos a ver qué pasa ahora en este segundo con el pibe y Andrés Cámara. Vos se elige el mismo personas que también el pibe, a Erich. Exactamente. Pero también se lo ve metódico él, ¿no? Dentro de todo. Esta sería como la Evo Cordobesa. La famosa Evolution Championship, que es el torneo más importante de fighting del mundo en Estados Unidos. Bueno, esto sería también un similar, ¿no? Similar, le da cuenta. Los otros se hacen en Las Vegas, en los hoteles. Acá también en el Hotel de Córdoba, ¿por qué no? Acá en el Hotel de Córdoba, el Hotel Sussex. Con un nivel más modesto, pero con la misma pasión, exactamente la misma o más. ¿Por qué no? Ahí está. Bueno, Naivolt va a Andrés Cámara. Y el pibe va con Kung Lao. Kung Lao. ¡Ay, lo engancho con el combo! Lo engancho con el combo. 6 hits, 39 de damage. El J-Match. Ese Kung Lao está bien, pero me parece que tendría que tener más de juego aéreo. Con Jack está un poco flojo el pibe. Sí. Es como te digo yo, Bruno. Jax es un jugador poderoso, pero hay que hacer las combinaciones. Sin las combinaciones no lo sé si. Juliano se vuelve bien con Jack. ¡Opa! Muy bien. Naivolt está en problemas ahí con Cabal. Cabal se mueve bien. El pibe ahora con Cabal mejoró. Mejoró. ¡Epa! Ahora con el pibe. Ahí está. Muy bien, Kitana. Bueno, con el pibe que esconde lo suyo el pibe también. Hay que descuidarse con el pibe porque... Bueno. Vamos a ver este ramo. Ahora es la final para el pibe, ¿no? Es la última para el pibe acá. Es la última oportunidad. Si no van ahora el pibe, a la ronda del perdedor el pibe. Sí, pasa el loser. Ahora están estudiándose más. Bueno. Muy bien. Acá no se ve el tiempo, pero en realidad el tiempo está detenido acá. Está detenido. Está en infinito, así que por eso tenemos el logo de Dark Winter. Ahí está. Justamente por eso es motivo del tiempo. Bueno, podemos nombrar los sponsors, ¿no? Gorilla Games, que pone premios. Ah, Gorilla Games, los jóvenes acá de Valkyria. Organizadores. El bar de Valkyria. Y esto fue el Batata Torneo, que somos nosotros. El Batata Torneo acá. Haciendo lo nuestro. Si no pasa nada raro, Bruno, esto me parece que lo va a definir Andrés. Vamos a ver. Me parece que sí, ¿eh? Ahí se le fue un poco largo. Se le alejó un poco. Esa quitana sobreviviendo por muy poco fue la quitana de Andrés. Vamos a ver cómo se desenvuelve con Nightwolf ahora, Andrés. Muy bien. Estamos bien, estamos bien. Muy bien, Andrés. Lo agarro, Andrés. Lo conecto. Ay, qué lástima que no lo conectó ahí con el combo. Y se lo lleva a Andrés Cámara. Muy bien. Sigue Cámara. Muy bien, Andrés Cámara ha ganado. Le ha ganado el pibe, así que... En instante volvemos con el próximo... El pibe le decirle que le quedan los hombres perdedores, decía el pibe. Le ha ganado el camino. Y se le dio a Mássí, le ha ganado el poquito. Y se le dio a Mássí. Quase te marcado a Mássí. Y se le dio a Mássí. Y se le dio a Mássí. Es que la Mássí. En기는 como el primer hace, y se le dio a Mássí, Entonces, los primeros es el tiempo. Gracias. 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 Gracias.